Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Good night. Good night. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good night, teacher. Super good. Good night. Super good. Okay. Fine. Good night, teacher. Good night. Muy bien. Vamos a comenzar. En este momento, ya es un poquito pasadita, las nueve. Nos quedamos ayer en los adverbios de frecuencia, si no me equivoco, ¿verdad? Estuvimos practicando un poco los adverbios de frecuencia y que solo hicimos una oración, puesto ahí teníamos, ya teníamos corto de tiempo nosotros, ¿verdad? Así que vamos a comenzar entonces. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a ver. Típico. Sí, pueden ver mi pantalla. Sí. Good. So, esta era la parte, regalenme un segundito. Esta era la parte que estábamos terminando el día de ayer, ¿verdad? Antes de que se nos acabara el tiempo. Así que vamos a continuar. Me gustaría saber si ustedes lograron completar uno, dos, tres o no las lograron completar todas. Les doy dos minutitos para que las puedan completar y volverlas a ver si usted no las vio o no las recuerda bien. Así que lo vamos a hacer. Buenas noches, María. Ok. Era de la uno a la cinco y es la que vamos a estar desarrollando en este momento, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, les doy dos minutitos para que lo puedan hacer. Ustedes me avisan. Voy a estar por acá para que me comenten cómo vamos. Ok. 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 Gracias. ¿Están listos o todavía no? Yes. Yes. Lo van a escuchar y no miro bien, ¿verdad? So, let's see. Here we have, right? What about this one, the number two? What will be the order of that? Okay. What will be the complete sentence? My sister. Okay. My sister. Never get up. Early on Sundays. Never gets up. Gets up. Early. Early. On Sundays. Thank you very much. What about number three? Buenas noches, Miguel. What about the number three? Early. Usually, he goes to the cinema on Friday. Okay. Usually, he goes to the cinema on Friday. ¿Qué es el número 4? ¡Fridays! ¡Oh, fridays! ¿Qué es el número 4? ¿Cómo se vuelve a Einstein? ¿Cómo se vuelve a Einstein? ¿Cómo se vuelve a Einstein? ¿A Einstein? ¿Qué es el número 5? ¿Cómo estamos con el número 5? ¡She always goes to the beach in the summer! ¡She always goes to the beach in the summers! There we go. Here we have the 1, 2, 3, 4, and 5 completed, right? ¿Eso fue fácil? ¿Eso fue difícil? ¿Qué piensas? ¿Qué son tus preguntas sobre este ejercicio? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Qué piensan ustedes de este ejercicio? Sí, no, estuvo muy difícil. Está fácil utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Eso también por qué? Más o menos Más o menos, ¿por qué? Cuéntenme Porque me cuesta En mi persona, ¿verdad? Me cuesta hallar un poquito los adverbios de frecuencia Oh, le cuesta identificarlos Ajá Sí, ahí sería necesario, ¿verdad? Que ustedes los practiquen, ¿verdad? Es de practicarlos, cada uno de ellos Recortarnos Que son estos por el general, ¿verdad? En esta imagen la que yo tengo acá Es los que más se utilizan A veces ustedes se van a encontrar Que solamente está Always, ¿verdad? Always, usually Normally, a veces No siquiera normally, no se ve normally ni generally El often, ¿verdad? Tampoco se mira mucho Muy seguido El seldom O el rarely Entonces Los que más se utilizan son Always, usually Often, sometimes And never Esos quizás son los más utilizados, ¿verdad? Que los demás Usted puede utilizar los demás Dependiendo de lo que usted quiera ¿Verdad? Expresar Allí sí sería de practicarlos, ¿verdad? De practicarlos un poco más Pues no hay una fórmula Que no diga Sin embargo, usted puede recordar El orden, ¿verdad? El orden El orden Cuando usted vea en este caso Este orden He always Esta palabra de acá En medio del sujeto y del verbo Acá es un adverbio de frecuencia ¿Verdad? Acá es un adverbio de frecuencia Si después del verbo be Usted ve una palabra así Y usted tiene Absent from the lessons Por ejemplo Que se ausenta de las lecciones Ah, entonces aquí tenemos Un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí pues Ustedes los pueden identificar Con el word order El más común Quizás un poco de los más utilizados Es con el verbo de acción El verbo be sí se utiliza Pero quizás uno de los que más Escuchas con un verbo de acción Entonces esta estructura Le puede ayudar a usted A identificar Cuál es un adverbio de frecuencia Y cuál es De un verbo, ¿verdad? Tal cual De un verbo tal cual Ahí sí sería Practicar Dígame Dice Este Con relación a este Material Usted lo mandó al grupo Por WhatsApp Yo lo hice imprimir Pero es demasiado pesado Como para poder mandarlo Del WhatsApp A un Correo electrónico Y poder descargarlo Para poder imprimirlo No hay Otra manera De repente Le puedo poner Mi correo electrónico En el grupo Para que me le haga el favor Y yo sea más fácil Para poder imprimirlo El material Y sí está bastante bueno Para poder estar estudiándolo Y repasar Pero se me hace bien difícil A través del celular Se me haría más fácil Descargarlo Y imprimirlo Lo que puedo hacer No sé si Si me lo puede mandar Si gusta Escríbame En un chat privado Su correo electrónico Y yo se lo voy a Se lo voy a subir Lo que puedo hacer También es Pasárselo De Word A PDF ¿Verdad? Ya lo hice Yo lo hice Sí Pero igual Me dan la misma falla Que es demasiado pesado La información Como para poder Cargarla por correo ¿Será este documento O será la presentación? O Eso Esta Es Correcto Toda esta información Yo la estuve estudiando Y la estuve viendo Ponerle un poquito de mente Y poder estudiarlo Pero es más fácil En papel para mí Sí, yo sé Para mí también Yo lo entiendo Porque para mí también Es bastante Bastante complicado Estudiarlo así virtual Yo casi no No puedo mantenerme En una computadora Sí, bueno Si alguien tiene Ese inconveniente Verdad Mándeme sus correos A un chat privado Y yo Este Le voy a juntar La presentación ¿Verdad? Porque creo que es la presentación Porque este Este documento Está chiquito Este solamente Tiene seis páginas Entonces este No debería dar Tanto problema Este creo que El que da problema Porque este tiene Casi 70 Si tiene 77 Slice Entonces casi Tiene la cien ¿Verdad? Entonces sí Es bastante pesadito Entonces sí Este Mándeme Mándeme sus correos Este Si gustan Al Al WhatsApp ¿Verdad? Porque es un poco Más fácil Para mí Es hacerlo Desde mi celular Que a veces Desde el ordenador Entonces mándeme El correo Al WhatsApp Cualquiera que lo necesite Yo con mucho gusto Se lo mando Dígame Ruth Esta que estamos Viendo ahorita Es el documento De Power ¿Verdad? Sí Es el que nos mandó Pero el que menciona De seis páginas ¿Cuál es? Porque yo no lo he visto No sé Ese ya lo compartió Creo que este No se los he compartido Creo que este No lo he compartido Porque Por eso yo le preguntaba A él Que si usted Les estaba dando problemas Porque veo que Solamente seis páginas Entonces seis páginas Por lo general Las agarra WhatsApp ¿Verdad? Sí Porque este Tiene setenta y siete Setenta y siete Slice Entonces Creo que es este Y a mí me costó Subirlo Me tardó un poco Cuando lo estaba subiendo ¿Verdad? Pero yo lo logré bajar Y cuando ya se descarga En la computadora De un solo Usted puede mandarlo Imprimir No sé si es No Lo que pasa es que yo La información La tengo en el celular Y eso es lo mismo Que quise hacer Pero Lo descargué en el celular Pero para poder sacarlo Del celular Y mandarlo a mi correo No me dio No me permitió Demasiado pesada La información Ajá Sí No lo puede bajar Desde la A la compu No tengo Instalado El WhatsApp En la compu Ah va Ajá Sí ese es El detalle Bueno Sí es Está bien Compañero Pero puede Puede meterse Puede meterse A WhatsApp Web Si usted Se mete a WhatsApp Web Con el teléfono Solamente busca Donde está en el chat La cuestión esta Y lo baja para la computadora No hay problema Me abruma la tecnología Voy a travesearlo Sí entonces Busque en Google WhatsApp Web Se mete ahí Y este Luego en el teléfono Hay una parte En el inicio de WhatsApp Usted le pone WhatsApp Web Y le va a salir Un código Un código así Que solamente Le escanea Sí Y usted lo escanea Y ya le va a abrir El WhatsApp En la computadora Y usted ahí Lo puede abrir Y lo baja para la compra Ok 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 Gracias Sí se puede Y si no Mátame el correo Y con mucho gusto No tengo ningún problema Se lo podía mandar Porque sí Está un poco pesado El 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 asuntito este Porque tiene demasiadas Slides Yo por conveniencia Lo puse todo En una sola cosa Para no tener Diferentes presentaciones Porque suele estar teniendo Un y otro Y otro Y otro A mí no me gusta Prefiero una sola cosa No todo ¿Verdad? Así que se los voy a mandar Cualquiera que tenga Su inconveniente Hágamelo saber Y con mucho gusto Mándeme su correo Y se los mando ¿Verdad? No hay problema Ok Sí ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Antes de que continuemos Y va a mandar Esas De seis De donde están Las que estamos haciendo Ahorita Las va a mandar Por WhatsApp Sí Las voy a mandar Por WhatsApp Por favor Les voy a pedir Un favor bastante grande A veces no es que yo No quiera No quiera mandarle Las cosas ¿Verdad? Sino que A veces a mí Se me olvida A veces lo apunto Y aún así Se me olvida Por favor Si ustedes ven Que por la mañana Yo no lo he enviado Recuérdenme Con mucho gusto Yo lo voy a enviar Porque a veces Se me olvida Volverlos a subir Ya que cuando Pues terminamos Nosotros la clase Yo me quedo Haciendo un par De cosas más Verdad Que es ya Muy cuestión administrativa Con respecto a lo que es El curso Y yo me quedo Terminando eso Y la verdad Es que se me va Se me va Porque al momento Que yo empiezo Que yo empiezo a hacer Todas las cosas Que debo de hacer Al finalizar la clase Esas son Varias cosas Este un poquito Largo el proceso Entonces a mí Se me va Entonces Si a alguien No tengan No tengan No tengan pena Recuerdenme Teacher el documento Teacher el documento De los adverbios Teacher la página Que estábamos haciendo hoy La página de trabajo De hoy Entonces por favor Si a mí Se me pasa por alto Siéntanse libres De recordármelo Este pequeño documento Es un documento Bastante pequeñito Pero acá Les Por ejemplo Les tiene algunas expresiones Verdad Les va a contener Un poquito más De información Acerca de los adverbios De frecuencia De nueva cuenta Lo que les comentaba Verdad Los usos Aquí si ustedes Pueden ver Solamente tienen Always, usually, often Y sometimes Les vuelve a recalcar Acerca de lo que es Las posiciones Este Y ahí pues está El documento Ya tiene este Este Esto Esto acá Dígame Gracias a mí Buenas noches Quería preguntarle Acerca de Que estaba viendo Que En la pantalla anterior En donde sea El orden de las palabras El adverbio Estaba en diferentes posiciones Primero comienza Sometimes She is late Luego dice She is sometimes late O sea Los adverbios Pueden tener Ese mismo orden Sin importar Cuál sea De los que nos ha enseñado De la lista Que nos hemos No No Este El adverbio Solo son Un par de ellos Los que pueden tener Estas posiciones No son todos Y son estos En específico Es Occasionally Sometimes Often Frequently Usually Entonces Estos Que tenemos nosotros Acá Verdad Estos cinco Lo voy a poner En otro color Porque Creo que el rojo Todo rojo Es demasiado Este Se lo voy a poner En color verde Verdad Estos cinco Que están En el color verde En este caso Estos cinco Pues Son los que pueden Tener ese orden Son los únicos Que pueden ir Al principio O al final Aparte del orden Que ellos ya tienen Verdad Que ya sea Después del verbo Vi O en medio Del sujeto Y el verbo De acción Entonces Estos cinco Son los únicos Que pueden ir Ya sea al principio O al final Sin alterar La oración Es como una sección Con ellos cinco Son exclusivos Nada más Entonces los demás No Los demás Tienen que ir En el orden Que deben de ir Pero ellos cinco Pueden ir Ya sea al principio O al final De la oración Teacher Y en el caso De la oración Que es creo Que la número Siete U ocho Que es twice En ese caso Se mantiene La siete O la ocho Ah No es la siete Sería We 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 Twice Go En este caso ¿Verdad? Este Twice Es una expresión De tiempo ¿Verdad? Eso lo íbamos a ver Un poquito más adelante Las expresiones De tiempo Pueden ir Al principio O al final De la oración Entonces Usted puede decir Twice A month If We Go to The theater Entonces acá Estas expresiones De tiempo Pueden ir Al principio O al final Si la expresión De tiempo Va al principio Debe de llevar Una coma Antes de la oración Que le va a proceder Si la expresión De tiempo Va al final No lleva Absolutamente Nada ¿Verdad? Nosotros decimos We go to the theater Twice a month Entonces esa es Una expresión De tiempo ¿Verdad? Así se le llaman Expresiones De tiempo Gracias Alguien más Preguntas ¿Dudas? Miss Entonces Hay dos excepciones Con los Los de tiempo Y con los otros Cinco Que usted mencionaba Con esas dos Están esas excepciones Y con los demás Se sigue la regla Se sigue la regla Correcto Todo aquel Que usted no identifique Como una expresión De tiempo Todas esas Pues se siguen La regla ¿Verdad? Se siguen la regla Porque son adverbios De frecuencia Fíjense que acá Recuerden que El adverbio De frecuencia Platicábamos El día de ayer Si no me equivoco El adverbio De frecuencia Lo que hace Es que modifica A su verbo ¿Verdad? Modifica a su verbo Entonces Es la acción Del verbo La que se está modificando Con una expresión De tiempo Usted no modifica El verbo Usted solamente Está diciendo Cuántas veces En un periodo Usted practica algo Entonces En este caso Twice a month ¿Verdad? Nosotros vamos Al teatro Pero acá Necesariamente No está modificando El hecho De ir al teatro Sino que solo Me está diciendo Que dos veces A la semana Hacemos esta actividad Dos veces al mes Hacemos esta actividad En específico Entonces acá Me toma toda la oración Porque toda esta oración Es mi actividad Sin embargo Acá En este Always She always Goes Este sí Es un adverbio De frecuencia Tal cual Entonces Aquí Me está modificando A mi verbo Porque es El que siempre Va Siempre Va Entonces aquí No hay vuelta De hoja Siempre va A la playa ¿Verdad? Entonces Ahí sería Identificar Las expresiones De tiempo Déjenme ver Si tengo Una expresión De tiempo Por acá No sé Me avisan Si se les cambia La pantalla ¿Se les cambió O no se les cambió? No, ¿verdad? No, ok No quería Que se les cambiara ¿Verdad? Por eso les preguntaba Si se les había cambiado O no Entonces En este caso Las expresiones De tiempo Usted va a encontrar Diferentes expresiones De tiempo Para todos los tiempos Que tenga ¿Verdad? Valga la redundancia Entonces Estas son Exclusivas Para el presente Simple Para el pasado Usted va a encontrar Otras más ¿Verdad? Va a encontrar Otras más Veamos Déjenme ver Por acá Y se las voy a agregar Aquí Hoy sí pueden ver La presentación ¿Verdad? Sí Ok Veamos Voy a borrar Esto acá Acá Están estas Expresiones De tiempo Estas son Las expresiones De tiempo Las que nosotros Estamos hablando The time Expressions Estas Time Expressions Tienen Every day Every week Every month Every year Estas son Expresiones De tiempo En el presente ¿Verdad? Esta es Cada día Cada semana Cada mes La que tenemos Allá Twice a month Daily Weekly Monthly And so on Estas solamente Expresan Como tal Cual lo dice La palabra El tiempo En que están Sucediendo ¿Verdad? No son adverbios De frecuencia No me modifican El verbo Solo me están Modificando Mi Este Mi expresión ¿Verdad? Cuántas veces La actividad Que yo estoy Relatando Se me está Repitiendo En un periodo De tiempo En específico Entonces Acá Ustedes Van a encontrar Estas expresiones Estas expresiones Sirven para Los presentes ¿Verdad? Por lo general En los presentes A veces Se ven En el presente En el presente Perfect Present perfect As well Las puede tener En el present perfect O las puede tener En este caso En el presente simple Entonces Estas expresiones ¿Verdad? Las puede ir Conociendo Estudiando Igual como las que Tenemos allá Las twice a week Twice a month Ahí usted le puede Agregar esa ¿Verdad? Twice Es dos veces ¿Verdad? Twice Twice Dos veces ¿Verdad? Once Una vez Once Es una vez Y every Es a todos Los meses ¿Verdad? Por ejemplo Acá todos los meses Todos los días Toda la semana Ok Esas son las que Tenemos Las expresiones De tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si hay dudas Preguntas Comentarios Yo creo que ya No sé si Bueno Entonces vamos a hacer La última práctica Before that we go On the Before that we go In this case On the On the topic For today Vamos a ver Déjenme ver Ok Aquí tenemos Otras Cinco ¿Verdad? Vamos a hacer Cinco Del uno al cinco Nos pide que pongamos El adverbio de frecuencia Y la expresión En el lugar correcto ¿Verdad? Entonces vamos a hacer De la uno al cinco Cinco minutos Para hacerlo Verán Un minuto por cada oración O ustedes me avisan Cuando estén listos ¿Verdad? Así que Hagámoslo ¿Verdad? 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 Ustedes me dicen Si están listos O todavía no Ok ¿Verdad? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Sólo cinco? Sí ¿Sólo cinco? Sí Solo cinco ¿Verdad? Veamos La primera ¿Quién tiene la primera? Me Go ahead Susan It's never late You go to school Hey For school ¿No me escuchó? Good The number two Who got number two? Me teacher Go ahead Me teacher Go ahead Boy Usually My brother Does not Write letters To his friends Yeah Doesn't write Okay Okay Thank you What about number three What about number three? Who got number three? Podría ser Three years We go on holiday Twice Twice a year Twice Twice a year We go on holidays We go on holidays Good job Okay Okay The holidays What about Peter? Sometimes Peter Sometimes Peter wears A tie Sometimes Peter wears a tie Sometimes Peter wears a tie Okay Once Sería once Once A week Yes Good job Thank you very much All of them are correct Todas están correctas ¿Verdad? Questions Regarding To this Before We get a stutter Preguntas Acerca de esto Antes de que Comencemos Con el siguiente Módulo La La tercera También podría ser O sea No sé si el orden We go Twins At years On holidays We go twice At years On holidays Sí lo podría decir Está bien aceptado Se podría decir así No es muy común La verdad No es muy común Utilizado Casi siempre Las expresiones De tiempo Se utilizan Al final O al principio Pero sí lo puede decir Semánticamente Está aceptado Sí Ahí sucede Lo que hablábamos Del sometimes She sometimes ¿Verdad? Porque yo también Lo puse así Sí Este Es lo que hablábamos Del sometimes ¿Verdad? A veces Como les comento Lo más aceptado Es lo que más se repite ¿Verdad? Y es lo que la gente Llega a aceptar Como una regla No porque sea así O no porque Semánticamente No tenga un Bueno, la semántica Es en este caso La significación De las palabras ¿Verdad? La significación De una oración Ya el sentido Que tiene para nosotros Entonces Sí se puede utilizar We go Twice a week Twice a year On holidays Pero Por lo general Nos dice que Las expresiones De tiempo Al principio O al final Eso es lo que más Se acepta ¿Verdad? O lo que más Lo que más se ve escrito Y lo que más se escucha Hablándolo Pero sí se puede poner así Es igual que el sometimes El sometimes al principio O al final Usted podría decir Peter sometimes Where's a tie Peter where's a tie Sometimes Entonces Al final La oración No cambia Su sentido Su significación ¿Verdad? Ya al hacer La traducción O en este caso Con lo que nosotros Queremos expresar El problema es Cuando hay un cambio De significado De lo que nosotros Queremos decir Entonces Ahí Semánticamente No está bien El orden de las palabras Se le conoce Como sintaxis ¿Verdad? La sintaxis De las palabras Es importante Para que hay Una semántica buena Entonces Acá Este orden Que usted tiene Es el sintaxis De su oración Y en este caso El significante Es la semántica De cada una de ellas Entonces Cuando ya hay Un cambio De significado Ya no está bien Porque ya no es Lo que yo quiero expresar Entonces Siempre y cuando El significado No cambie Usted puede ordenarla así Pero si ya El significado Le cambia Entonces No ¿Verdad? Hay que apegarse A la regla Pero si lo puede Poner así Si lo puede Poner así Y no le está cambiando ¿Verdad? You're welcome Preguntas 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 Puedo decir My father Always Is very Busy Ah ok Allí Vaya ¿Cuál es el verbo Principal De esa oración? ¿Cuál es el verbo Principal? Always ¿Cuál es el verbo Ocupado Watch Busy no es Busy 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 Cansado Ocupado 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 Berry 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 se llama Intensifier Estos Se llaman Intensificadores Esos Intensificadores Es cuando Decimos Alguien está Ocupado es una cosa. Cuando usted dice alguien está muy ocupado es otra cosa, ¿verdad? Entonces se llama intensifier. Este busy, ¿qué es? ¿Es un noun o es un adjetivo? Adjetivo. Muy bien. Es un adjetivo. Entonces por lo tanto mi verbo principal es is, ¿verdad? ¿Qué nos dice el orden acá? ¿De las palabras? Is. My father is always, ¿verdad? Entonces acá nosotros nos tenemos que apegar a nuestra regla. Recuerden que cuando ustedes tengan verbo vi, el verbo vi va antes de su adverbio de frecuencia. Entonces usted dice my father my father is always, is always, is always, very busy, ¿verdad? Very busy. Very busy. Very busy. Very busy. Very busy. Entonces acá va con el my father always is. Allí sí no podemos. Allí sí no podemos. Porque nos dice que en el orden de las palabras, ¿verdad? o en el orden de los adverbios, cuando usted tiene el verbo vi, el adverbio va inmediatamente después del verbo vi. Ahí sí ya no lo podemos cambiar porque es algo que está establecido en el orden. Los únicos que pueden ir antes de, bueno, los adverbios de frecuencia pueden ir antes de un verbo de acción, pero no del verbo vi. Los verbos de acción, ¿verdad? como ver televisión, este comer, llevar puesto, ir, y en este caso escribir, todos esos sí se puede. Pero en el caso del verbo vi, tiene que ir inmediatamente después del verbo vi y tenemos pues lo que es lo siguiente que es very busy, ¿verdad? Eso sería. Así sería. Ok. Thank you. You're welcome. Ok. So, question so far. Preguntas. Preguntas o está muy complicado. ¿No sienten complicado? Un poquito. Un poquito, dice Ragnac. Ok. ¿Qué siente complicado, Ragnac? Cuénteme. Los verbos. Los verbos. Sí. Y hay que aprenderlos, ¿verdad? Ahí sí hay que aprenderlos. Y si no, irnos al, bueno, en mi tiempo era diccionario, ¿verdad? Hoy es el Google, pero sí, en mi tiempo era el diccionario. Ahí tenemos que ir a buscar. Yo uso el traductor, yo uso el traductor, pero a veces no nos sale bien, sí. No, es que el traductor no le va a ayudar mucho. Busquen un diccionario online. Miren, una cuestión que ustedes pueden utilizar es lo siguiente, utilicen un diccionario online o si tienen, ¿verdad? Uno físico, o los muchachos, en la escuela que todavía le siguen pidiendo a los niños uno físico, agarra el de esos niños, ¿verdad? Y búsquelo ahí. Cuando usted busque una palabra, a la par de la palabra, les van a aparecer ciertas letras, ¿verdad? Voy a ocupar este espacio porque es el único que tengo. Es posible que les aparezca una N, les va a aparecer una A de V, o simple y sencillamente les va a aparecer una V con ya sea esto, o una V con esto, con una T, pero no le prestan mucha atención, ¿verdad? Porque uno es intransitivo y el otro es transitivo, y eso lo van a ver más adelante. Entonces, cuando ustedes vean una V, a la par de ellos, o en el traductor a veces lo pasa también en inglés, pone N, pone A de V, pone V. Cuando ustedes vean una V, eso es un verbo, ¿verdad? Eso quiere decir que es un verbo. Si usted ve una A de V, eso es un adverbio. Si usted ve un noun, subiese una N, va a ver que es un noun. A veces ponen con un noun, con una NM, que es un noun masculino, y a veces lo ponen con una F, que quiere decir que es femenino. Entonces, este, allí es de, de que si hay una duda con una palabra, para saber qué es qué, hay que tomar, este, ya sea un diccionario en línea, o el diccionario físico, ¿verdad? Y ver qué es lo que tiene la par, y eso le va a ayudar mucho a identificarlo. Después va a ser mucho más fácil. Ok. Creo que tengo uno de océano. De océano, por ahí. Oh, sí, yo tengo uno enorme. Bueno, cuando estudiaba, cuando tenía como, ¿qué? Unos 11, 12, 13 años, que estaba en la escuela. My parents, both to one. Ellos compraron uno. Es una, una cuestión así, ese libro, de grueso, es grandotote. Entonces, a veces, yo le hago burla a mi hermana, porque mi hermana nace una era de la tecnología, ¿verdad? Y, pues, ellos ya no ocupan eso. Yo tengo una librera, bueno, hay una librera en casa de mis padres, que le digo yo, ese era mi Google, le digo yo, entonces, ese, ahí buscaba todo yo, y ahí hacía las tareas, y fue bien difícil. Aprender inglés, para mí, no fue fácil. Al principio, no tenía ordenador, no tenía un teléfono, hasta que empecé a trabajar. No tuve un teléfono cuando, este, hasta que empecé a trabajar. So, básicamente, todo fue el diccionario para mí. No fue fácil, pero, at the end you learn, ¿verdad? Entonces, ahora que tenemos tantas cosas a la mano, este, muchachos, es de aprovechar, porque está, casi que todo está en, en la web, ¿verdad? Y todos tenemos, por necesidad, por algo emotivo, todos tenemos un paquete de internet en nuestro celular, o tenemos internet residencial en casa, tenemos ordenadores, tenemos, softwares inteligentes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, es de tomar todas esas ventajas que nosotros tenemos, que ahora la tecnología no da para muchas cosas, y no como antes, ¿verdad? Yo lo comparo que antes era tan difícil, porque hay que moverse a una biblioteca, hay que moverse a otra. Ahora no, usted puede consultar el libro incluso en línea. Entonces, es de saber aprovechar, ¿verdad? Ventajas tenemos, lo que se necesita es el deseo de nosotros, ¿verdad? Si usted tiene un deseo, lo más importante es que lo eche a andar, que si uno avanza más rápido, sí hay gente que avanza más rápido que otros, pero así es la vida, ¿verdad? Lo importante es que al final usted llegue a su meta, no por otra persona, sino que porque es suya, no es de nadie más, ¿verdad? Y nadie más va a cumplir ese sueño, que sea usted, que se va a tardar un par de años, un año y medio en hacerlo, es que no, eso no importa, lo importante es que lo haga. Entonces, al final, ¿verdad? Es de ser nosotros autodidactas, uno de nosotros tener las ganas, personas que nos quieran ayudar, siempre hay, ¿verdad? En mi caso, usted me puede, ya no puede ser mi alumno, yo ya no le puedo estar dando clase, pero si usted me escribe y me dice, necesito ayuda en esto, y yo con mucho gusto, ¿verdad? Le digo, sí, ahorita le ayudo, permítame un segundo, ya le voy a ayudar. Entonces, he de aprovechar, ¿verdad? Cada una de las oportunidades, y las personas que nos quieran ayudar, sobre todo cuando algo es de gratis, que es una beca, ¿verdad? Entonces, you are not paying anything, you are not paying anything, so take advantage, don me ventaja, how much does it cost a course in academies? ¿Cuánto cuesta un curso en una academia? It's expensive. Si usted me pregunta, ay, teacher, ¿y usted a qué academia fue a aprender? No, yo no fui a una academia a aprender, yo también me tuve que ganar una beca para aprender. ¿Por qué, teacher? My parents cannot afford it. Mis padres no lo podían, no podían pagarme. Entonces, como ellos no podían pagarme, I need to find a way for something that I really like. Yo tenía que encontrar una manera por algo que a mí me, este, gustaba, me interesaba. Entonces, todo quiere un sacrificio. Así como nosotros le decimos a los chicos, a los que tienen hijos, ¿verdad? Mirá, que no sé qué, que aquí nos sacrificamos por ti, por esto y el otro, pues nosotros también, ¿verdad? Sacrifiquémonos por las clases, sacrificémonos por aprender, practique con su hijo, ¿verdad? Aunque a veces, algunos me dicen, pero es que mi burla me hace, ¿verdad? Cuando quiero hablar con él, Que ría. Usted practique, ¿verdad? Que es, es así que, échenle ganas, ¿verdad? Es lo importante, echarle ganas a esto. Y otra cosa, si no ha mandado su documento, mándelo, siga adelante, ¿verdad? No se ve por vencido, usted mándelo, ¿verdad? Que no importa, como le digo, que le tome 10 años, ¿verdad? Pero un día que ande allá por Europa, que vaya a decir, sí, allá, aquí ando, tíche, aquí ando, ¿verdad? Mira qué feo es, tíche. ¿El qué? Andar en Europa. No, no, estar en otro país, que no hablen el idioma de Dios, ni ni siquiera entender las mínimas expresiones, sino que con señas. Se siente uno bien chino. Yes, it's horrible. Y usted empieza a ver, ¿qué va a comer? Y le dicen a, bueno, what do you want for eating? Y uno así, vea. Este es latino. Bueno, por fin no empieza así, ¿verdad? Entonces, sí es feo andar en un lugar donde usted no sabe hablar un idioma. Inglés es bien internacional, así que más de alguno usted se encuentra que habla inglés, ¿verdad? Y le va a ayudar. Entonces, como le digo, si un día usted viaja y anda allá por Europa, acuérdese, vea, la teacher me dijo que un día que iba a andar en Europa, importa cuántos años me tomara y aquí estoy. Y ahora sí me puedo comunicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de un idioma, ¿verdad? Thank you, William. Ya son diez minutos para las diez. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Después de esto, let's continue. Preguntas acerca del word order. Preguntas acerca del word order. No. Expresiones de tiempo, adverbios de frecuencia. No. Yes, no. Dígame. Fíjense que yo el problema que tengo es que, bueno, yo cuando explican y todo, igual en la, en la cosita eso de, en la aplicación, ¿verdad? Que tenemos. Yo entiendo bien, pero ya cuando yo quiero hacerlo, yo sola, o sea, no me salen bien. O sea, me cuesta bastante para formar palabras, perdón, este, oraciones, y cuestiones así, no sé qué podría hacer para, para poder ayudarme un poco yo en ese sentido. es normal. Mire, cuando usted empieza a aprender, es normal, especialmente en los primeros pasos. Lo que usted tiene que hacer es irlo haciendo a la par del video, ir haciéndolo a la par de la clase, irlo practicando todos los días. parece risible, pero a veces hay hasta que hacer planas. Tenemos que hacer planas. Si es necesario, hay que hacer planas. Entonces, yo los entiendo. Ahorita sí va a costar, porque nosotros queremos, esta oración que yo tengo al español, yo la quiero pasar al inglés. A veces no se puede, no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, estudiar bastante vocabulario, ¿verdad? Si estamos viendo deportes, pues vamos a ver vocabulario de deportes, pero no se quede solamente con los que nosotros le damos, busque más. Y así, inténtelo aplicar ese mismo vocabulario a lo que usted ya vio. Ahora bien, con el presente simple y los adverbios de frecuencia, ustedes lo pueden practicar con su rutina diaria, ¿verdad? I always get up a esta hora. Y yo ya ese, el get up, yo ya me lo puedo, que es levantarse, ¿verdad? I always go to bed a esta hora. Or I never go to bed late. Nunca me voy a la cama tarde. Entonces, para poder estructurar, uno tiene que aprender la fórmula, de ser necesario, reponerla unas cinco veces, la misma fórmula para que se le quede, y luego pasarla a diferentes ejemplos. Con esto, es de practicar. Aquí lo que sucede es práctica tras práctica tras práctica, especialmente en los primeros niveles. ¿En qué idiomas? En todos. En todos. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Aquí en este caso, si usted está aprendiendo chino mandarín, tiene que practicar. Si está aprendiendo italiano, tiene que practicar. Nosotros que estamos aprendiendo inglés, hay que practicar. Si usted me va a decir, ¿cómo es que usted se aprendió tanta cosa? No, yo no me la aprendo. Yo lo que hago es que veo el tema. Si hay algo que yo no recuerdo, me voy otra vez al libro a estudiar. Créanme que para nosotros también es un aprendizaje día a día, porque las cosas se actualizan. Entonces, acá es eso lo importante. Práctica, 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 práctica. y de igual manera ayudarnos nosotros, porque si usted le gusta una serie de ahí, ¿verdad? De alguna plataforma de streaming y le gusta verla y la ve en inglés, este va a ser mejor para usted, porque es algo que a usted le gusta. Le gusta la música, oígale en inglés, ¿verdad? Hay que oírla en inglés. No, pues no hay aquí. Si a mí me gusta leer, pues hay que leer en inglés, ¿verdad? Si a mí me gusta tal cosa, pues yo la voy a intentar hacer en inglés y es pasar nuestra vida a lo que nosotros estamos aprendiendo. Si ustedes no lo hacen cotidiano, va a ser bien difícil, porque inglés es una cosa de cotidianidad, de hacerlo cotidiano todos los días. Entonces, este, como les comento, ¿verdad? Si ustedes, este, no, no empiezan a generar un cambio y no empiezan ustedes a practicar, porque esto es de práctica, la escritura es práctica. Si usted escribe bien, va a hablar bien. Cuando usted escucha, va a producir y a pronunciar bien. Entonces, esto es una práctica. Ustedes tienen que hacer un giro de 360 grados en su vida para lograr a la meta, que al final la meta es comunicarse con una persona, ¿verdad? Es comunicarse con una persona. Así como yo estoy hablando en español con ustedes, su meta es de que su inglés, su español sea fluido, pues su inglés, ¿verdad? Sea fluido. Y para eso deben de hacer cambios en su vida. ¿Cuál es el cambio? Dedicarle cierto tiempo. Dedicarle 15 minutos. Diarios. Diarios. Sí, a veces toca. Teacher, yo hago esto, yo hago el otro. Sí, yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo. Yo mis últimos años de carrera lo saqué trabajando. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. No fue. Bueno, una nightmare. Pero al final yo necesitaba ese surtito, ¿verdad? Si no lo obtenía, este, no, no iba a poder hacer nada. Entonces, este, yo lo entiendo perfectamente. Hay, estamos cansados, trabajamos, tenemos problemas, tenemos cosas en casa. Eh, algunas son amas de casa, algunos trabajan, algunos llegan a casa a hacer tareas con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero si usted está acá, es por algo. ¿Qué es? No sé, pero es importante para usted. Entonces, debe de generar un cambio. Si usted no genera un cambio, créanme que el aprendizaje se le va a hacer hard y va a decir, no, yo ya quiero tirar la toalla. Se le va a ser difícil, bastante difícil. Entonces, como le digo, yo en mi caso, yo soy una persona que a mí me gusta leer. Pues, ya empecé a leer libros en inglés. Es necesario. Entonces, me fue fácil. Por ejemplo, William dice que tiene su teléfono en modo de inglés. Así es como se van haciendo los cambios. Empezar a llamar las cosas, ¿verdad? Empezar a llamar las cosas por inglés. A mí me gustaba leer. Yo empecé a comprar libros en inglés. ¿Qué les entendía? Todo. No, al principio no. Pero ahí tenía el diccionario a la par, ¿verdad? Como les comenté, en mi tiempo no había tanta tecnología. Entonces, ahí tenía el diccionario a la par. Entonces, esas cositas, pequeños cambios, hacen una gran diferencia al final, ¿verdad? Dice, por ahí hay una película, si ustedes ven películas con sus niños, hay una película de Disney que dice que un grano de arroz inclina la balanza. Dice, sí, ¿verdad? Entonces, un 1% que usted cambie en su vida, al final, ese 1% le va a generar una gran ganancia, ¿verdad? le va a generar una gran ganancia en su aprendizaje. Entonces, pues, tenemos que hacer cambios. Y para aprender hay que hacer práctica. Yo, pues, quisiera tener más tiempo con ustedes, más horas, tenerlos, que presencial, ¿verdad? para poder hacer que todos conversen. Acá el problema que tengo es que a algunos no les sirve el micrófono, entonces no los puedo poner en lo que es el, en este caso, el, alguien activó su modo pizarra. Este, no puedo ponerlos en un break up room para que practiquen, pero si no se puede aquí, por favor, háganlo en su casa, ¿verdad? Háganlo en su casa. Entonces, esas cositas, ¿verdad? Son necesarias que usted las haga. Son necesarias, ¿verdad? Más allá de lo que yo le pueda decir, este, más allá de todo eso, usted debe de hacerlo, debe de hacerlo de esa manera. Entonces, tiene que usted empezar a generar un pequeño cambio, ¿verdad? En este caso, si usted de verdad quiere. Porque acá es nosotros querer y accionar, ¿verdad? Querer y accionar, querer y accionar. Así que, pues, ya me falta un minuto, le voy a pasar lista. Perdónenme si me volví a pasar. Le voy a pasar lista en este momento. Y el día, pues, nosotros nos vamos a ver, ¿qué día nos vemos, chicos? El lunes, ¿verdad? Lunes. Lunes, ¿verdad? Es lunes. Sí, mañana y viernes. Yo ya soy más para allá que para acá. Le voy a pasar lista para que podamos retirarnos, y ustedes se retiran a descansar. Tengo Ana, Janet. Presence. Gracias. Daphna Lissette. Presente. Edilia Roxana. No tengo Edilia. Ok. Estefany Priscila. Ok. Lily. Lily, la tengo por acá. Carla Alejandrina. Presente. Presente. Gracias. Gracias, Lily. Carlita. La vi por acá. Catherine Tatiana. Presente. Gracias, Luis. Acá está. María Elena. Presente. Aquí. Presente. Gracias. María Margarita. Aquí. Catherine Estefany. Solo Catherine Tatiana. Y voy antes de ella. Sí. Pero acá la tengo. Acá la vi que está en el chat. Bueno. Sí. Gracias, teacher. Ya sabe. Gracias, Carla. Sí. Aquí la tengo. Yo la vi aquí en el chat. No sé si Edilia está con nosotros. No la veo en el chat. No, ¿verdad? Sí. Sí, Edith. Aquí la tengo. Sí. Usted va después de Edilia. Y usted aquí está. Acá la tengo. Acá la tengo. No se preocupen. De allí tengo a María Verónica. Presente. Gracias. Luego tengo a Miguel Ángel. Presente. Gracias. Modesto. Presente. Gracias. Nancy Judith. Nancy Milagro. Presente. Gracias. Quiero ver qué está en el chat. Stephanie. 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 Sí, Stephanie. Aquí la tengo. Porque aquí la vi. No se preocupe. Natalie Michelle. Natalie Michelle. No. Marbelli. Acá, teacher. Gracias. Rubén de Jesús. Presente, teacher. Thank you. Ruby, aquí está. Ruth Elizabeth. Aquí está. Ruth Milagro. Thank you. Ruth Milagro. Gracias. Sandra. Aquí la vi por aquí. Present. Gracias. Stephanie. Natalie. Present. Gracias. Zul Mayanira. Present. Muchas gracias. Susana Gabriela. Present. William Ernesto. Acá está. Chancey Carolina. Gracias. Gracias. Chancey Astrid. Yo sé que está aquí. Y José Bismar. También yo sé que está aquí. Ok. Thank you very much. So, we are done. We are set. La próxima semana nosotros vamos a estar estudiando esta parte, ¿verdad? Ya les comento. ¿Y esto qué es? Ay, Dios mío. ¿Cómo me lo dio la computadora? Vamos a estar estudiando en este caso, ¿verdad? La última sesión, que es la sesión número 5. La otra semana ustedes terminan módulo. Felicidades, ¿verdad? Ha sido un gran progreso y continúen avanzando por mi parte. No sé si tienen alguna duda, comentario, algo en lo que les pueda acompañar, ayudar, ¿verdad? En este caso, ¿algo más antes de que nos retiremos? ¿Algo más? Hasta el jueves llegaríamos de la otra semana. Sí, hasta el jueves de la otra semana estamos llegando nosotros. Eso es correcto. Hasta el jueves de la otra semana, sí. Ya se termina el módulo, ¿verdad? Así que nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Descansen, que lo pasen bien. Feliz fin de semana. Avancen en su plataforma virtual. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. You're welcome. Miren que esto. Permite. ¿Qué cosa es esto? Miren que esto es lo que 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 es